Nicolás Petro contra las cuerdas. Day Vásquez lo pone a temblar y revela inesperada confesión. La audiencia en la que Day Vásquez es esposa de Nicolás Petro Burgos legalizará la negociación que pactó con la Fiscalía General para convertirse en testigo durante el proceso que se adelanta en contra del exdiputado se realizará el próximo 30 de enero. Mediante su cuenta personal de X, la empresaria barranquillera no dejó pasar por acto este anuncio y quiso compartir con todos sus seguidores que continúa firme en medio de las investigaciones. Asimismo, recalcó que espera seguir colaborando con la justicia. —Firme —escribió la mujer en la publicación, la cual se sumó a otro trino que compartió hace unos días. —Mi proceso de negociación para obtener un principio de oportunidad se mantiene firme. —En nada ha cambiado. Mi compromiso sigue la dente sentencia. —Cabe mencionar que Day Vásquez no había alcanzado a reunir la plata, cerca de 40 millones de pesos, que le exigió la Fiscalía General de la Nación para reparar al Estado por las actuaciones ilegales que convirtió en compañía del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. —Hasta la fecha no ha sido posible la consecución de los recursos para poder sufragar, para poder cumplir de esa manera con ese reintegro del incremento patrimonial que obtuvo a través de la Comisión de los Delitos, con los cuales se está solicitando la aplicación de oportunidad —indicó su abogado. —Gracias. —Gracias. —Gracias.